Justicia Argentina manda al caño, al DNU, mientras Javier Mirey enfurece. Luego de una decisión que ha generado un intenso debate, y es que la jueza nacional del trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, ha tomado la decisión de invalidar el decreto de necesidad y urgencia. Este pronunciamiento ha desatado una oleada de reacciones, dejando al país a la expectativa de lo que sucederá en las próximas semanas, aunque ya los ciudadanos han realizado su primer paro laboral en repudio de las acciones de Javier Mirey. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Argentina de cabeza y los tribunales le dicen no al DNU. La jueza nacional del trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, ha declarado inválidos seis artículos de la reforma laboral, dejando a Javier Mirey muy enfurecido. Estos artículos, incluidos en el decreto de necesidad y urgencia de Mirey, regulaban la forma de pago de los sueldos, las horas extras, las convenciones colectivas de trabajo y el derecho de realizar asambleas. La jueza precisó que estas normas no parecían tener un impacto significativo en los problemas macroeconómicos que el decreto invocaba y aclaró que su validez formal dependerá de una eventual ratificación por ambas cámaras durante las sesiones extraordinarias en curso. Los artículos del DNU declarados inválidos son el 73, que hace referencia a los aportes por cuota sindical, el 79, que enmarca las horas extras y extensión de jornadas laborales y francos, el 86, que estipula la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo. También se incluye el 87, que establece la realización de asambleas y congresos sin perjudicar las actividades normales de las empresas o afectar a terceros, el 88, que enmarca la penalización de los bloqueos y otras formas de protesta, igualmente el 97, que limita las medidas de fuerza en servicios esenciales y trascendentales. Al respecto, la magistrada señaló la importancia de las sesiones extraordinarias convocadas desde el 26 de diciembre del 2023 hasta el 15 de febrero de este año. Rodríguez Fernández capturó la atención de la Nación al subrayar que las cámaras deben abordar el tratamiento del DNU 70-2023 en estas sesiones extraordinarias, ya que el plazo de la comisión bicameral ha expirado. Sin embargo, el fallo advirtió que si no se lleva a cabo esta ratificación, la vigencia del DNU 70-2023 cesará automáticamente. Este veredicto, con una extensión de una decena de páginas, marca un hito en el desarrollo de los acontecimientos, dejando en espera al país entero sobre la decisión que tomarán las cámaras en las próximas semanas. Argentina se encuentra conmocionada con las acciones de mi ley, las cuales traen consigo una serie de modificaciones de todo tipo, no solo laborales, que generan preocupación para los diferentes sectores de la vida del país. Entre los cambios más controvertidos se encuentra la posibilidad de despedir sin indemnización, la eliminación del pago de horas extras, la reducción de los derechos del trabajo y un debilitamiento del derecho a huelga. Muchos de los trabajadores argentinos han salido a las calles a dar su opinión acerca de sus temores. Una docente manifestaba su preocupación sobre las consecuencias de esta reforma laboral, especialmente en lo que respecta a la estabilidad del trabajo y al impacto en la organización sindical. Otro ciudadano se atrevió a asegurar que estas medidas representan un grave retroceso en los derechos laborales y la emancipación de los argentinos, así como también ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los trabajadores. Y es que las modificaciones podrían afectar diversas ramas laborales, como la alimentación, televisión, radio, construcción, banca, hotelería, exportación y otras actividades esenciales, lo que genera inquietud sobre el futuro de los trabajadores en dichos sectores. Por otra parte, el decreto también plantea cambios en el tratamiento de embarazadas en el ámbito laboral, permitiendo que trabajen hasta 10 días antes del parto, si así lo desean, lo que ha generado opiniones encontradas sobre la protección de la maternidad y el entorno laboral. Ante esta situación, diversas organizaciones sindicales han expresado su rechazo a estas medidas y han convocado a manifestaciones y paros como muestra de resistencia. Sin embargo, también se observa división en algunos sectores, lo que refleja la complejidad de la situación y la necesidad de unificar esfuerzos para enfrentar estos desafíos. La firma de este decreto ha generado un profundo debate en Argentina, con actores sociales, sindicales y políticos, quienes han manifestado su preocupación por el impacto que estas medidas puedan tener en la estabilidad laboral y en el bienestar de los trabajadores. Desde el primer día en el cargo, Milley se centró en implementar una serie de reformas económicas sin precedentes, y es que Milley parece convencido de que no había alternativa al anunciar este decreto, que ha creado tantas controversias, que va desde liberalizar el mercado doméstico hasta permitir la privatización de empresas estatales. Claramente, Milley busca como dé lugar imponer su voluntad y luego de que la justicia suspendiera la reforma laboral contenida en el decreto. Milley presentó un proyecto de ley ómnibus de 664 artículos, que también cambian normas anteriores, declarando una emergencia pública por al menos dos años, otorgando al Poder Ejecutivo facultades que corresponden al Parlamento. Y mientras todo esto sucede, las discusiones y debates sobre las reformas de Milley inundan los medios de comunicación, donde por un lado se encuentra un pequeño sector de actores extremistas a favor y por el otro los inmensos sectores de la población que rechazan todas estas movidas de la administración Milley. Muchos medios de comunicación lo han sobrenombrado como Mandamás. Sin embargo, esta actitud le ha salido cara al novato. Y es que rápidamente las calles de Argentina se han inundado de manifestantes que desaprueban su recién gestión. Armados con pancartas y banderas albicelestes, grupos de manifestantes correaron consignas en las calles de Buenos Aires contra las reformas del gobierno de Milley, orientadas a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado y sus niveles de intervención. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande